El tren ¿Los llamamos? ¿Que es eso? No, esto no está en la bandera y no está en el tren Ah, el tren es voy a cumplir yo me dio miedo, yo me salí para este lado es que mire, los camiones están bien grandes no demasiado, mejor evitar uno pero de quién le enfoca bien está bien está bien está bien vaya, vaya bien ha, toda la calzada hay un poco mas que es muy bonito de que comercial es? no se ALG si ALG le voy a poner un tiro en la boca a usted mucho habla es que mire comandante hay que hacer las cosas vaya pues vaya mire comandante de donde? como que es el salvador? hay enchantes de aquí? si, apertura fundación el cabos falta bastante y nosotros no recogemos dulces mire una pelota es que usted no agarra nada ponga las vivas y 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 al otro lado los hubieran perdido si pero es que los carros eran muy grandes y yo me dio miedo orquesta san esteban ya preparado para prender a la gente mireleña eso orquesta san esteban felicidades que lo disfruten queremos compartirles entusiasmo queremos compartirles alegria así que ánimo se riva ánimo se riva cantabal 6º al 12.000 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 7º al 12.000 5º a групп connects 6º al 12.000 vamos ver vamos a ver el hotel la gente empieza a comprar a eh tenho el hotel ya termino y en sanmiguel frente a super selectos para conocer más de nuestras actividades y 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